Hola, hoy vamos a hablar de un evento muy importante que se aproxima en Imco León y para eso estamos hoy con... Alexis Espinosa, director de Servicios Integrales de las Juventudes de aquí del Instituto Municipal de la Juventud. Platícanos, ¿qué podemos esperar del evento Conecta con tu Salud Mental? Estamos muy contentos y esta vez vienen muchas sorpresas. Viene un influencer, no sé si es lo pero, que es Quique Vázquez, que trabajó, salió por ahí con Ojitos de Huevo, es una serie y trae un tema muy chido que va relacionado al tema de la salud mental que hoy en día debemos de quitar muchos tabús, pero vienen muchas sorpresas ahí en el Teatro Manuel Doblado este 26 de julio. ¿Tiene algún costo el evento? Es totalmente gratuito, a las 5 de la tarde nos estaremos viendo por ahí, inicia el evento, 4.30 para que puedan llegar a su registro, pero es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. ¿Dónde se pueden registrar? En la plataforma Inju, ahí se pueden registrar, ahí viene el link, pueden hacer ahí su llenado y con ese ya tienen un QR, con ese llegan el día del evento, lo presentan y tienen el acceso al evento. Perfecto, pues ya lo escucharon, nos vemos este 26 de julio en el Teatro Manuel Doblado.